No somos un club restringido a un solo lugar. No somos gente perteneciente a un solo país. No somos adolescentes que se contentan con una fe cualquiera. Somos una organización de adolescentes católicos compuesta por muchas nacionalidades. Muchas experiencias, muchas historias. Pero juntos hemos hecho una alianza con Cristo. Una promesa de darle a conocer. De hacer todo lo que podemos para amarle más. Y hacer que muchos lleguen a amarle también. Y por eso, mientras uno reza allá, aquí también. Y cuando uno hace un apostolado allá, aquí también. Es que tenemos la misma misión. Pertenecemos a una misma familia. Tenemos el mismo espíritu. Porque tenemos el mismo jefe. Jesucristo. Así somos. Somos ECIT. Una organización católica internacional de adolescentes que han hecho una alianza con Cristo. Y entre sí, para hacer un mundo nuevo según el Evangelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!